a nivel de la oficina. Entonces, como ejemplo, nuestro condado tiene ocho objetivos estratégicos para su planeación estratégica para promover aprendizaje que garantice la resiliencia a largo plazo. Si el condado lo tiene como una meta y dice, estas son cosas que ya estoy, las podemos hacer encajar. Es algo que no están pensando normalmente para hacer. El trabajo de los últimos 20 años se ha acercado a ese punto, lo que significa que los comisionados, cuando se les pide que hagan algo, es una manera en la que tiene sentido para sus metas estratégicas en vez de algo que se sienta como que viene desde afuera. Entonces, por ejemplo, y Jiminy, corrígeme si me equivoco, pero creo que son tres o cuatro, hace tres o cuatro años que el condado financió tres clases o salones de clase para chicos de tres años por fuera de NCK y financiaron clases adicionales o salones de clase adicionales para los chicos que estaban a riesgo de no entrar en el sistema educativo. Y ahora en este año, el presupuesto comprendió tres salones de clase adicionales, lo que significa que están poniendo dólares del condado. Los están destinando para asegurarse que los chicos de tres años, que si pudiéramos tener más espacio, podríamos pues tener una oportunidad, pero no tenemos suficientes cupos. Entonces, el condado se metió en eso y recopilaron datos. Los datos eran increíbles. Se evidenció que se necesitaban estas tres aulas de clase. Entonces, lo primero es que ese es un tema que se tiene que continuar tratando. Lo segundo es que hay que establecer relaciones de confianza establecidas. Pues yo puedo tener una conversación con un comisionado del condado quien dice, este dinero de RP nos va a llegar, vamos a comenzar a tener conversaciones acerca de las maneras o de cosas que podamos emplear ese dinero. Estamos pensando en organizaciones sin ánimo de lucro, ¿qué podemos hacer? Y eso abrirá una conversación acerca de no solamente nosotros como organización sin ánimo de lucro, sino las personas que servimos, ¿cuáles son sus necesidades? El condado ya estaba hablando acerca de incrementar los trabajadores sociales en nuestras escuelas, en todo el condado. Entonces, ya estaban teniendo conversaciones acerca de las necesidades de salud mental de los niños. Ver el estrés en los profesores, en los chicos, en los padres, eso necesita ser tratado. Ya lo estaban pensando en el sistema educativo, lo cual me facilitó a mí decir, eso es maravilloso, eso es increíble. ¿Y qué pasa con el 25% de los niños que todavía no están en la escuela? Esa es una porción un grande de nuestra población. Y ellos tienen necesidades también. Sus necesidades podrían ser diferentes porque no van a poder hablar con un consejero de la misma manera que un chico de 8 años o de 15 años podría hacerlo. De manera que tenemos que pensar acerca de servicios de familia y de cómo trabajar con el sistema de educación temprana de nuestro condado. Entonces, cuando tuvimos esa conversación casual, ahí fue cuando yo dije, o para que el comisionado de condado dijera, bueno, ¿qué le gustaría que nosotros hiciéramos? Escríbanos una propuesta. La respuesta sería, bueno, regresemos a la oficina y miremos las cosas que se están haciendo. Haciendo eso, pudimos establecer una lista de lo que se necesita hacer respecto a la salud mental de los chicos en edades tempranas. Lo que le propusimos es que podemos tener consultores de salud mental para la niñez temprana en el sistema de salud. Y también podemos establecer sistemas de apoyo familiar para que trabajen con las familias. Y también propusimos que, bueno, queremos algún tipo de sostenibilidad con todo ello. ¿Qué tal un programa de becas que nos permita financiar 10 personas en la comunidad para recibir un certificado, un diplomado, algún tipo de certificado? Incluso si son COE, COE, sino, no COE, sino educación continua en vez de un diploma, porque esa opción podría ser más barata. De esa manera, estaríamos creando una capacidad para la comunidad para que satisfagan las necesidades de respecto al siguiente huracán o pandemia, toco madera, eso sí, para que no suceda. Pero si llega a suceder, enviamos la propuesta, nos envían su personal y, de nuevo, tenemos relaciones debido a nuestra estructura inteligente. Tenemos gente en nuestra junta, tenemos adieces en nuestra junta, tenemos incluso en nuestro caso, yo soy designada del director del condado, entonces tengo esas conversaciones y también tenemos otro personal del condado con los que he trabajado con otras relaciones, porque estuve en su comité educativo para el censo y uno dice, listo, está bien, uno ocupa un lugar en ese comité porque eso forma relaciones, forma una base que le permite a uno asegurarse que estamos haciendo el censo en el sistema escolar o a nivel colegiado, sino también que nos permite utilizar los programas de educación temprana para llegar a los padres para que llenen su censo. A menudo, todas estas cosas se tratan de relaciones. Podemos tener entonces una conversación telefónica con el personal del condado, quienes están organizando una propuesta para presentar a los comisionados para su revisión, así como también tener conversaciones, conversaciones de seguimiento. En el condado de New Hanover, el presupuesto ARP que tienen, que acaban de aprobar hace dos semanas, creo que eso fue el 22 de junio, incluía casi 900 mil dólares para cinco especialistas en salud mental de la primera infancia, que tenían que estar ubicados en el Departamento de Salud. Estas son personas o profesionales que trabajarán con las familias, con el sistema educativo, para poder propender por el proceso de educación continua y de servicios continuos con el Departamento de Salud para tener conversación con ellos acerca de cómo podemos hacer que eso suceda, cuáles son los servicios que ya están prestándose que podemos vincular a ese tipo de cosas. Vamos a estar también involucrados en ayudar. Me olvida cómo es que va a lucir, pero tenemos algunos años también para terminar de detallar ese proyecto. También que estamos pensando en compensar las credenciales de la semana temprana para propender por la salud mental de estos chicos. Estos planes todavía están en la etapa de ideas, pero nos encanta que el condado de New Hanover se mostrarán tan entusiastas con esta iniciativa. Creo que son el primer condado en aprobar ese proyecto con lo que nosotros queremos hacer. y de manera muy energética, de manera muy entusiasta, están dispuestos a ayudar a la comunidad. Estamos emocionados para ver qué podemos hacer por la niñez temprana los siguientes años. Esa es la historia y me encantaría que la gente hiciera preguntas o que intervinieran con cualquier cosa que quieran preguntar. Que tengamos una conversación entre sí también, no solamente conmigo. Jane, muchísimas gracias por compartir eso. Y sí, la idea es abrir en este momento un espacio para preguntas, para ver si tenemos preguntas para Jane. Por supuesto, ustedes las pueden poner en la ventana de chat. Si alguien quiere hablar en este momento, ya pueden hacerlo. No tengo una pregunta como tal. Simplemente quería enumerar algunas cosas que dijo Jane como para reforzar la importancia de todo ello. Como todos ustedes saben, hay mucho dinero que nos está llegando de los fondos ARP a sus comunidades localmente. Son dineros que nos vienen a nivel del municipio, a nivel del comisionado del condado. Y lo que escucho que dice Jane, que yo creo que es muy importante, es utilizar esas relaciones existentes que todos ustedes tienen, que tiene la Junta, que tiene la agencia Sister Partner, para poder hablar con los comisionados del condado y otros funcionarios electos y tomadores de decisiones acerca de las decisiones de la comunidad. De manera que si, por ejemplo, tenemos la consulta de salud mental para la niñez temprana, que es algo maravilloso de lo que hemos estado hablando mucho. Y es una oportunidad para poder avanzar algo de ese trabajo. Sé que Jane habló acerca de esas relaciones existentes. Y se trata de ser osados un poco también, porque esto es lo que necesitamos para nuestros chicos y chicas. Necesitamos exigir cosas y ver qué aprobamos. En este momento necesitamos lanzar propuestas que ayuden a los niños, a las comunidades también. Felicitaciones a Jane y a los representantes del condado de New Hanover para quienes trabajaron en la construcción de esas propuestas. Y yo también diré que tenemos que estar listos también. Si es una conversación casual acerca de ¿Cuál es la necesidad de su organización sin ánimo de lucro? Esa es una oportunidad para cambiar esa conversación y decir, bueno, es que esta es la necesidad de la comunidad, etc. Hay que tomar partido de esas cosas que pasan por azar. Esos encuentros fortuitos. Y definitivamente podemos establecer una propuesta porque tenemos, como dijo Michelle, lo hemos estado pensando durante mucho tiempo. Por lo tanto, podemos entrar a trabajar de una vez. En vez de que nos digan, bueno, eso suena muy lindo, pero no sabemos qué hacer. Si tenemos un plan, la propuesta va a ser diferente. De esa manera, podemos tomar partido de la oportunidad cuando se presente porque tenemos algo de idea respecto a cuáles son las cosas que necesitan las comunidades o nuestra comunidad. Y no requerirá muchas búsquedas en Google para ver muchos artículos sobre estrés parental, particularmente por parte de las madres. Entonces, no va a ser difícil expresar o articular las necesidades de desarrollo socio-afectivo en los niños en este momento. Claro que sí. Parece que tenemos algunas preguntas en el chat. Vana Michelle. Betsy McFarlane tiene una pregunta. Cuando uno es una organización sin ánimo de lucro más pequeña, ¿cómo hace uno para tener acceso a esa mesa de diálogo? Hay muchas organizaciones sin ánimo de lucro que llenan brechas importantes. Eso va a estar en la presentación que hoy yo voy a dar en un minuto. Entonces, Jane, si quieres hablar algo al respecto. Yo creo que nosotros tenemos mucha suerte de muchas maneras debido a quién tenemos en nuestra junta. Sabemos que las organizaciones sin ánimo de lucro se les dificulta estar en esa mesa de diálogo y también se les dificulta ascender. No quiero hablar por nadie personalmente, pero en mi caso yo no era una cara nueva cuando estaba hablando con el personal del condado porque ya había estado en otros comités. Se trata de, no sé, de adelantar trabajo para construir esas relaciones, para poder tener presencia en juntas, en comités, ese tipo de cosas, para que sepan qué es lo que está sucediendo. Excelente. Tenemos una pregunta más. Greg quiere saber, dijiste que el condado ya pasó un presupuesto entero para los dineros de ARP. Sí. Entiendo que somos el primer condado en aprobarlo. Creo que fue en junio 22. Ya tenemos un plazo y ellos no quieren excederse. Definitivamente, entonces, están más adelantados en ese aspecto. Excelente. Jane, muchas gracias por tomarte el tiempo de compartir con nosotros. Hoy, ahora vamos a escuchar de Lila Patterson. Ella es una fellow de la ciudad de Durham. Nos va a hablar del trabajo tan maravilloso que ha estado adelantando. Tienes la palabra, Lila. Gracias, Tiffany. Hola, soy Lila. Estoy muy feliz de estar aquí. Como lo dijo Tiffany, soy fellow ejecutiva que trabaja con el municipio de Durham. Yo vine a esta organización a través de Fuse Corps. Es una organización sin ánimo de lucro nacional y previamente estaba trabajando en el Centro de Justicia de Carolina del Norte con muchos de ustedes. Entonces, voy a traerle la perspectiva de estar en el lado de la representación. Ahora estaré en el lado de la implementación. Entonces, estaré complacida de hablar acerca de las sutilezas que hay entre esos dos lados. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles acerca, para mostrarles lo que hemos planeado en cuestión de interacción con la comunidad y el proceso de toma de decisiones de los dineros de ARP. Durham expresa que la interacción con la comunidad iba a ser importante para garantizar que estos dólares federales llegaran hasta las personas que más lo necesitan. Por lo tanto, creamos esta landing page como ustedes pueden ver aquí. Si ustedes van a la página web de la ciudad de Durham y ustedes ponen el motor de búsqueda American Rescue Plan, les va a salir esto. Voy a pausar para el intérprete. Disculpa si estoy hablando muy rápidamente. Entonces, como pueden ver, la ciudad de Durham recibirá más de 50 millones de dólares como parte de sus regalías. y 52 millones de dólares para ser precisos. Solo para enfatizar lo que estaba diciendo Michelle, ese es un influjo de dinero enorme. Es un cuarto del presupuesto total de la ciudad en forma de una financiación de una sola vez que representa una oportunidad para el cambio transformativo. La manera en la que lo está pensando la ciudad es como si fuera un pago adelantado o una cuota inicial para la transformación permanente. Es muy importante recordar entonces que este pago no es recurrente. Las ciudades lo están pensando en estos términos. ¿Cómo podemos utilizar ese dinero? Porque es un gasto de una sola vez, es un pago de una sola vez. Muchas ciudades, o al menos en Durham, lo van a utilizar para hacer proyectos pilotos de diferentes iniciativas y que se pueda sostener con el presupuesto de la ciudad. Si estamos haciendo presupuestos, les recomiendo pensar en esa perspectiva. Miren que estos son dólares, un influjo de dólares de una sola vez que recibirán muchos condados que no se van a sostener a través del tiempo. La ciudad y el condado juntos van a recibir más de 100 millones de dólares. El condado de Durham va a recibir 62 millones de dólares. Diferentes ciudades y condados están trabajando en mancomunado coordinadamente o no. Y con esto probamos que hay varios puntos de acceso del gobierno. Así que hay que contactar a la municipalidad, a la oficina del alcalde, así como también la oficina del condado. Tenemos aquí algunos apoyos para gastos públicos. Se va a hablar de los impactos económicos de la pandemia, cuáles son las comunidades que han sido golpeadas más duramente por la crisis, así como también inversión en infraestructura de alcantarillado y de suministro de agua. Yo sé que muchos de ustedes tienen un interés en esa infraestructura en particular. Este es el cronograma en el que está trabajando la ciudad de Durham. Durante los últimos meses hemos estado haciendo interacción proactiva con las comunidades para entender las necesidades, así como también generar ideas para la financiación. Comenzamos este esfuerzo con un evento junto con la Universidad Central de Carolina del Norte. Hablamos de las necesidades de las comunidades. Tuvimos también sesiones de trabajo en un grupo en el que los residentes tuvieron la posibilidad de hablar acerca de sus necesidades, así como también proponer ideas acerca de cómo gastar estos dineros. A futuro tenemos algunas maneras de interactuar. Vamos a tener otro evento en el campus central enfocado en los estudiantes y también tendremos una encuesta. Si ustedes hacen clic en este link ahí, los va a llevar a una encuesta en las que se les va a hacer preguntas acerca de ideas y de necesidades. También tenemos una dirección de correo electrónico mediante la cual le pediremos a las personas a enviar propuestas más sólidas. Esta es la plantilla que le pedimos a las personas que utilicen para enviarnos sus propuestas. Ustedes mismos lo pueden hacer. Ustedes siempre podrán enviar sus propias ideas, sus propias propuestas o ideas para contacto, a sus contactos o a sus relaciones dentro de su gobierno local. Y en la parte final de la página tenemos un par de recursos que utilizamos para conectar a la gente con ciertos recursos. Quiero también llamar su atención a algo que probablemente hayan visto y es esta caja de herramientas entre comillas de Policy Link. Estamos utilizando esta caja de herramientas para construir propuestas. Esto les dará una idea acerca de los criterios que se utilizarían para evaluar qué propuestas se proceden, con qué propuestas se siguen adelante y qué propuestas recibirán financiación por parte del Consejo Municipal. Eso es un recurso para ustedes. Y en el chat también les voy a dejar un enlace a la encuesta que va a ser actualizada hoy. Tenemos también un enlace a la versión en español de la página web. Esos links se los vamos a dejar en el chat porque queremos mejorar también el acceso lingüístico y acceso a personas a personas con diferentes habilidades. Esos son algunos de los esfuerzos. Ahora, también quiero traer a su atención algo más. Debido a que la ciudad de Durham tiene un presupuesto participativo, nos pareció importante apalancarlo como oportunidad para poder interactuar con personas que han tenido lugar en el proceso del presupuesto participativo y que vuelvan a interactuar en las oportunidades de financiación de rescate económico. Este es un correo emitido a los residentes de Durham que se vieron involucrados en el presupuesto participativo ayer con enlaces acerca de cómo participar y de nuevo con esa plantilla. Lo dejaré aquí durante un momento en caso que alguien quiera escanear este código QR. El código QR en pantalla los va a llevar directamente a la encuesta mediante la cual ustedes le podrán proporcionar ideas al municipio respecto a oportunidades presupuestales a través del American Rescue Plan. Y voy a concluir mencionándoles que el plazo límite para proporcionar esas ideas es julio 31. El 31 de julio es la fecha límite para enviar sus ideas y expresar sus necesidades. Tenemos ese plazo para que podamos votar las propuestas. El 9 de septiembre habrá una reunión del Consejo Municipal. El 9 de septiembre van a hablar y votarán acerca de esas oportunidades presupuestales. Muchas gracias. Genial, Lila. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ahora voy a abrir este espacio para preguntas. Uy, está explotando la ventana de chat. Está llena de peticiones de enlaces. Lila, eso fue genial. Es muy emocionante ver qué tan proactivo está haciendo Durham para poder interactuar con los residentes. Para que ustedes lo sepan, enviamos un correo electrónico con todos los enlaces, videos de la presentación en inglés y en español. Michelle acaba de darnos el enlace a el enlace a PolicyLink y vamos a ver si tenemos preguntas. Eso es todo. Muchas felicitaciones también a Lila y a Jane por esa información tan genial que nos han estado compartiendo y por su trabajo. Fantástico. Bueno, ahora es hora de escuchar de nuestro último ponente del día. Funpads en persona. Entonces, de Fun, tienes la palabra. Tengo una presentación de PowerPoint. Soy Fun Patterson. Soy la directora de campaña aquí en NC Child. y quiero comenzar mi presentación expresando mi agradecimiento a Adam Sattuck, nuestro director de publicaciones, por el material que van a obtener el día de hoy. Todo esto es parte del trabajo de Adam y en este momento está en vacaciones. Estamos muy felices por ello, pero también nos sentimos tristes de que no esté con nosotros porque siempre él ha estado a cargo de la interacción con nuestro equipo RP y con la comunidad. lo que es importante reconocer es que como ustedes podrán suponer, este es un momento histórico para los esfuerzos de representación local. Si ustedes y otros en su comunidad han estado trabajando para poder financiar esfuerzos de su condado, de su ciudad, de su junta escolar, este es un momento en el que los líderes locales tienen dinero para gastar y necesitan sus ideas. Entonces, simplemente quería reiterar el alcance de todo este proyecto. Creo que son más de 5.7 mil millones, eso fue lo que se me dijo, en fondos de alivio, en fondos de apoyo a los gobiernos locales de Carolina del Norte. Tenemos dineros provenientes del condado de la autoridad educativa nacional. Como ejemplo, ustedes ya escucharon de Durham o tenemos otros ejemplos como Goldsboro. Si ustedes viven en Goldsboro, su ciudad va a recibir 8.8 millones de dólares. El condado Wayne va a recibir casi 24 millones y las escuelas del condado Wayne van a recibir más de 55 millones de dólares. Para las escuelas tienen un presupuesto paralelo para poder encargarse de las necesidades de aprendizaje y eso nos deja más de 40 millones de dólares. que el distrito escolar va a poder utilizar para diferentes necesidades. Yo creo que lo que ustedes han estado escuchando hoy y lo que podrían no saber es que cada entidad gubernamental lo está haciendo de manera diferente, de manera que no haya un patrón fijo o requisito aparte del hecho de que tienen que gastar estos dineros para el 2026, creo. entonces tienen lo que los miembros del consejo municipal de las asociaciones que son planes, ideas. Hay muchas cosas en las que se puede gastar este dinero y Durham son un excelente ejemplo. Hay que pausar y planear. Yo creo que no es lo que hizo New Hanover. New Hanover dijo bueno, ya sabemos qué queremos hacer con este dinero. otros condados en este momento ya están teniendo ideas. Las juntas escolares están mirando cómo gastar esos dineros. Algunos de ellos tienen procesos de recibir ideas de la comunidad para poder establecer prioridades. Lo que necesitamos hacer como representantes es pedir, solicitar y preguntar. Hay que preguntarles a todos los miembros, a todos los funcionarios públicos qué es lo que están haciendo. Entonces tenemos esta caja de herramientas de nuevo el enlace lo enviaremos después de esta reunión es nchild.org slash ARPA Una de las primeras cosas que ustedes verán cuando llegan a esa página web es un botón que dice take action o tomar acción. Así es como comenzamos en ese proceso porque cuando hacen click en ese botón los van a conectar con el comisionado del condado quien los representa el director de condado el miembro del consejo de la ciudad que los representa y va a mandar un correo a estas personas haciendo preguntas básicas acerca de qué es lo que está sucediendo con nuestro presupuesto. Lo único que tienen que hacer es darle click a este botón de tomar acción o take action para poder comenzar con la información que necesitan. No lo conectará con los miembros de la junta escolar porque tristemente ese no es parte de nuestro sistema de acción no tenemos esa información en nuestro sistema entonces tendrá que acudir a ellos en persona y hacer algo de tarea pero eso es solamente como para que empecemos las otras cosas que encontraremos en esta página web son preguntas frecuentes acerca de los fondos si ustedes han asistido a nuestro taller acerca del American Rescue Plan o si han visto cosas en las páginas gubernamentales locales ustedes ya conocerán esos fondos hay preguntas frecuentes en esa página también hay un documento que les muestra cuánto dinero su ciudad y su condado van a recibir hay otro documento que nos muestra cuánto va a recibir el distrito escolar local y tratamos de hacer el enlace con tantos recursos como podamos como por ejemplo municipios legales comisionados de condado cuáles son estos recursos que Lila acaba de compartirnos por ejemplo todas esas guías las podrán encontrar en sus funcionarios locales eso es lo que encontrarán en esa página web cuando hagan clic en el toolkit o en la caja de herramientas les voy a explicar ahora cuatro pasos de representación para que ustedes como individuos como organización sin ánimo de lucro local grupo voluntario o agencia local puedan puedan tomar parte de esa interacción ya están investigando si ustedes hacen clic en ese botón de take action o tomar acción en nuestra caja de herramientas podrán contactar con nuestros funcionarios selectos locales y podrán hablar directamente con ellos acerca de cómo se va a gastar ese dinero ARP los únicos que no tenemos en el sistema son las personas de la junta escolar estas son las preguntas que creemos que deberían hacer creo que vimos algunos comentarios en el chat al respecto el correo electrónico es autocompletado cuando ustedes le dan clic al botón de take action algunas preguntas son por ejemplo cuánta financiación recibirá nuestra ciudad nuestro condado nuestro distrito escolar cómo es el cómo es que el gobierno local está interviniendo en todos estos gastos de presupuesto cuál es el el cronograma cuáles son las prioridades para usar el dinero esa es una pregunta excelente en qué quieren gastar ese dinero y también quién de la comunidad ha estado expresando algunas maneras en las que se pueda gastar esa financiación ARP quizás ustedes podrían encontrar que las únicas personas expresándose son los desarrolladores locales por ejemplo estas son preguntas importantes el paso dos ustedes son organizadores locales así que ustedes ya saben esto hay que organizarse hay que crear un equipo la unión hace la fuerza entonces hay que contactar a los líderes comunitarios la cámara de comercio local la iglesia etcétera júntense con ellos si ustedes no tienen esas relaciones con los miembros del consejo local es probable que estas otras personas y entonces asegúrense de que ustedes se unan se organicen para que las familias reciban algo de apoyo a través de estas financiaciones también hay que trabajar en conjunto con otros representantes hay que educarles acerca de lo que está sucediendo con la financiación ARP local y cómo puede impactar la comunidad esto nos ayudará a descubrir si hay otros grupos que ya están tomando acción o que ya están trabajando en estos temas algo que queremos animarlos a hacer es que mantengan a Adam Sotak informado Adam ustedes saben que él es un gran conector y está tratando de hacerle seguimiento todo lo que está haciendo todo el mundo localmente respecto a la financiación de American Rescue entonces él ayuda a que las personas se conecten por ejemplo esta persona esta persona y esta otra persona les interesa proyectos de vivienda de bajo costo Adam los va a poder conectar para con las personas que trabajan en ello entonces mantenga a Adam informado su dirección de correo electrónico está aquí como ya les dije está en vacaciones pero va a regresar muy pronto y les va a ayudar a ustedes a conectarse los unos con los otros una vez que ustedes ya tienen la información que necesitan y ya se han reunido con amigos con aliados hay que identificar las prioridades para el gasto de estos dólares federales Lila ya les dio un resumen de cuáles son las opciones en las que se pueden utilizar esos presupuestos básicamente tenemos cinco categorías principales la primera es la salud pública obviamente estamos saliendo de una pandemia y tengo una corazonada de que el departamento de salud local en este momento le falta financiación entonces es una gran idea especialmente respecto al cuidado comportamental a la campaña de vacunas ahora tenemos apoyo económico las personas han sido lastimadas económicamente y en este aspecto se puede ayudar familias de bajos ingresos en la comunidad para que reciban algo de apoyo económico que es otra manera en la que se puede utilizar esta financiación hay que evitar los recortes de presupuesto local algunas comunidades han experimentado una baja en sus ingresos como resultado de la pandemia entonces estos dineros también les pueden ayudar para que no tengan que cortar ningún programa local Lila lo mencionó y creo que es uno muy interesante subir los salarios proporcionar una prima para los trabajadores esenciales este es un sitio en el que se puede hacer algo el condado la ciudad e incluso la junta escolar pueden añadir primas para aquellos trabajadores esenciales debido a su infraestructura que es tan crítica o servicios a la infraestructura esta sería probablemente un área muy fructífera para que puedan para que la trabajen también la infraestructura local agua alcantarillado y conexión de banda ancha esto es algo que ya tienen muchos de los condados locales ya tienen un backup de mantenimiento y probablemente reciben 10 decenas de millones de dólares y reciben este dinero y piensan ah bueno es muy fácil gastar este dinero aquí para algunos condados que se están moviendo más rápidamente en el gasto de dinero esta podría ser el área en la que se pueda invertir ese dinero más probablemente porque hay muchas necesidades y hay muchos proyectos atrasados esos son los cinco categorías que les quería mencionar y si ustedes son representantes de niños y familias necesitan enfocarse muy bien en una cosa o en dos cosas que su grupo o sus aliados quieran solucionar por ejemplo ustedes podrían decidir que tienen que trabajar en un tema o en dos temas hay que estrechar un poco el punto focal pero sean creativos también porque hay muchas oportunidades aquí hagan investigación averigüen que están haciendo otras personas y por supuesto una vez que se hayan enfocado necesitan hacer representación respecto a esa situación que quieren solucionar hay que mirar quiénes son los influenciadores quiénes son los actores grandes de la comunidad y sean muy específicos Lila ya lo mencionó con la encuesta para Durham asegúrense de saber específicamente qué quieren que ellos hagan averigüen qué programas específicamente va a facilitar que sus líderes y su personal evalúen su petición y respondan de manera positiva el último paso es construir apoyo para el tema que ustedes quieren solucionar hay que interactuar con otros asegurándose de que ustedes proporcione maneras en las que se puede interactuar no pueden hacerlo solos por ejemplo pueden hablar en una reunión pueden enviar una carta pueden compartir información en redes sociales hay muchas otras personas de involucrar hay muchas otras maneras de involucrar otras personas y seguir los pasos correspondientes regar la palabra también el voz a voz es muy importante cualquiera que sea el problema que quieran solucionar asegúrense de que ustedes tengan puntos muy claros quién cómo dónde por qué utilícenlos repítanlos una y otra y otra vez lo pueden utilizar para contactar con los medios locales para hacer cartas abiertas no tengan miedo decir lo mismo dos veces porque las necesitarán decir diez o doce veces para que la gente la entienda hay que crear puntos específicos para discutir con los reporteros por ejemplo es una muy buena manera de expresar sus puntos y cuál es la llamada a la acción tienen que pensar eso por ejemplo pídanle a su comisionado de condado que apruebe esos diez millones de dólares para apoyo a las nuevas empresas o ese tipo de cosas no dejen que las personas se pregunten qué debo hacer con esa información no díganles lo que deben hacer cada vez eso es algo que yo les voy a decir en cada presentación que hago porque hay que tener un paso de acción las personas necesitan saber qué hacer y cuál va a ser la solución de vuelta al la caja herramientas este es el enlace para todos esos recursos este es el el enlace para ARPA vayan allá obtengan los recursos que necesitan pero primero lo primero hagan clic en ese botón de take action o de tomar acción conéctense con sus líderes locales y averigüen o mándenles idea de qué de qué se puede hacer con esos dólares estos son los puntos de contacto de NC Child Adam es la persona idónea para contactarlos sin embargo está en vacaciones la min y fun y o sea yo podemos ayudarlos también a estar en contacto a medida que trabajan con sus temas respectivos eso es todo por mi parte voy a voy a dejar de compartir pantalla para ver el chat no he podido ver el chat entonces voy a devolverme aquí un poquito creo que las personas han estado comentando si hay preguntas las voy a tomar con mucho gusto en este momento y mientras fun está revisando el chat una noticia muy rápida el resto de este verano vamos a estar compartiendo noticias legislativas cada viernes esperamos que ustedes se nos puedan unir cada viernes estén pendientes fun ves alguna pregunta en el chat si es que quiero Greg Borham específicamente le va a pedir a su gobierno local un proceso público yo creo que eso es algo excelente pídanles hacer lo que Doram está haciendo otro excelente ejemplo es la ciudad de Greensboro ellos tienen un portal de ciudadanos genial para poder para poder recibir recomendaciones por parte de la ciudadanía por favor expresen también la necesidad de tener herramientas así como la que tiene Doram y Greensboro Lila nos está recordando que los recursos ARP tienen que ser asignados para diciembre 2024 entonces los gobiernos no tienen mucho afán todavía les queda cuatro años tres años para mirar en qué se gastan estos fondos Frank comparte algo que mencionó Lila los tomadores de decisiones van a estar pensando acerca de si hay maneras en las que se puedan hacer sostenibles estas financiaciones a futuro yo creo que eso es algo muy importante que debemos tener en mente cuando hacemos recomendaciones yo creo que los funcionarios los funcionarios públicos van a mostrarse más receptivos a los gastos que no los comprometen a conservar estos fondos a futuro el desafío con ello es que necesitamos personas necesitamos por ejemplo los salarios para los trabajadores del condado para los trabajadores municipales si les hacemos un ascenso o si les damos un incremento salarial será muy difícil mantenerlo porque estos son dineros que recibimos una sola vez si les pedimos a estos funcionarios compromisos a largo plazo también tendremos que pensar acerca de cómo la ciudad o el condado puede hacerlo sostenible a futuro tienen que contribuir fondos locales al respecto entonces más vale que ustedes tengan una propuesta para respecto a de dónde van a venir los fondos futuros para sostener los programas a largo plazo Dani pregunta si hay dólares específicamente destinados a la crisis de los opioides o la prevención del consumo de drogas yo creo que esa es una decisión local sin embargo la salud comportamental es algo que se menciona específicamente en las prioridades para nuestro gasto y en nuestra página web que contiene el kit de herramientas también tenemos una herramienta para catalizar la salud comportamental eso lo pueden utilizar para contactar con su gobierno local y que más y hay un enlace a la ciudad de Greensboro al arpa de la ciudad de Greensboro creo que esos son todas las preguntas dice que él hizo su propio análisis de presupuesto como parte de su petición vaya eso sí que es un modelo para todos los demás esperamos que nadie es tan brillante como Greg pero si tenemos otras personas tan brillantes como Greg en su comunidad que pueden hacer este trabajo difícil entonces los James y los Greg en sus comunidades locales son puntos de conexión importantísimos yo creo que Adam no los puede ayudar con pasos de baile pero Greg sí también entonces quizás al final prenderemos música para que bailemos Mary está preguntando si las escuelas están teniendo en cuenta los problemas de infraestructura particularmente la ventilación eso es algo que les puedes pedir que hagan específicamente detalles específicos recordemos que cada agencia van a decidir por sí misma en qué van a gastar ese dinero si quieren ventilación en sus edificios escolares esa sería una excelente propuesta muy bien creo que eso es todo se finir muy bien muchísimas gracias con eso vamos a abrir un espacio para que se expresen alguien tiene algún anuncio preguntas adicionales o comentarios que quieran compartirnos yo quiero hacer un anuncio rápido la siguiente semana liven y yo ya estamos haciendo representación en persona y junto con nuestros colegas en la en la partnership el coalition va a haber un evento de representación el 18 les voy a mandar un enlace en el chat si pueden venir sería genial tienen estipendos disponibles para personas que vayan a viajar la coalición los va a estar contactando con el link que vamos a dejar en el chat si tienen alguna pregunta conéctense por favor conéctense conmigo también yo estaremos allá representando la niña temprana entonces esperamos verlos allá Melissa veo que levantaste la mano si quería anunciar que he estado trabajando en propuestas con los servicios de salud humana ya estamos incluidos en la CDC como personal de apoyo para niños que sufren de COVID u otros problemas autoinmunes he estado trabajando también a nivel federal con para presentar propuestas de cambios en la política pública y lo que estaríamos haciendo a nivel nacional es que vamos a hacer iniciativas para presentaciones de regreso a clases con nuestros recursos pero ya que yo estoy aquí en Carolina del Norte si a alguien le interesa voy a compartirles mi dirección de correo electrónico en el chat de manera que una vez que todo se complete y se coordine y se programe si a ustedes les gustaría unírsenos me encantaría me encantaría que me contactaran especialmente porque estamos trabajando en un área rural como ya lo mencioné estamos trabajando con el departamento de educación y también AHS con esto muy bien muchas gracias por compartir alguien más quería simplemente mencionar algunas cosas acerca que que mencionan las personas sobre la investigación hay muchas maneras en las que se puede gastar esos dineros entonces entre más planeen mejor porque tienen que asegurarse de que no pidan cosas que no sean permitidas y FON tiene algo en su presentación que me motivó a decir eso y es lo siguiente si ustedes pueden conectar sus ideas con algo que con algún proyecto que ya esté en proceso eso sería mucho mejor solamente un par de cositas que se me ocurrió que podrían ayudar a que tengan esas conversaciones para que tengan conversaciones más fructíferas también excelente muchas gracias Jane veo que Kathleen nos mencionó que PBS NewsHour va a estar presentando va a estar presentando una serie sobre la salud comportamental en la niñez temprana desde el lunes 12 de julio tenemos uno de Betsy algún énfasis en particular algún énfasis en particular en de este gasto sobre temas de igualdad bueno no es no es algo que se comprende en esos planes de gasto pero definitivamente es algo que que ustedes pueden expresar Lila de hecho ya nos publicó un enlace acerca de algunos programas sobre igualdad y va a ser parte de los materiales que les enviamos hoy entonces allí van a encontrar el enlace Narali veo que tienes la mano levantada sí muchas gracias se me acaba de ocurrir que también quería compartir algo de que Fondijo ser creativos las categorías que nos presentó Fond son muy grandes son muy generales los usos son grandes yo trabajo con Healthy Steph es un programa de 0 a 3 que se encarga de ubicar especialistas en el desarrollo de las niñas en donde se les necesita para profeter por la salud emocional uno de mis colegas que está trabajando en Carolina del Sur recibió financiación acerca de del presupuesto de la superintendencia de escolaridad del estado ese es el tipo de creatividad que necesitamos alguien en una práctica pediátrica está siendo financiado por el sistema escolar para poder construir resiliencia emocional eso podría ser increíble y podría tener un impacto a largo plazo muy interesante también están trabajando con planes de sostenibilidad para llevar esos planes adelante si alguien quiere más información estaré más que feliz de compartírselas pero solamente un ejemplo de los usos creativos de los que podemos echar mano para estos gastos presupuestales Natalie muchas gracias por compartir eso es un ejemplo increíble muchas gracias alguien más muy bien veo que Denny nos está emitiendo una invitación por parte del personal del senador Burr para ayudar a formar al personal de ACE en estrategias de información sobre trauma contáctenla si quieren averiguar más de ese proceso genial bueno muchas gracias a todos por unírse nos hoy muchas gracias a Lila a Jane por sus presentaciones por compartir sus ideas tenemos excelentes preguntas y por supuesto Fawn Parison en persona muchas gracias espero que tengan un excelente fin de semana nos vemos la siguiente semana gracias